Durante una sesión extraordinaria, los miembros convencionales del Partido Liberal Constitucionalista ratificaron a la fórmula presidencial de este partido conformada por Noel Vidaure y Miguel Rosales. A la convención asistieron todos los directivos y miembros departamentales, quienes expresaron su apoyo hacia la pareja que aspira ganar la presidencia en el 2016. Los candidatos a presidente y vicepresidente fueron electos el pasado 10 de octubre. A esta elección, los medios de comunicación no tuvieron acceso más que a la presentación de los resultados. Con información de Leonor Álvarez e imágenes de Jorge Torres, este es un reporte para Noticias LPTV.